Si tú pretendes volar, no te juntes con gallinas. Si tú pretendes triunfar, pretendes ser el capitán de tu barco, el arquitecto de tu destino y realmente tener mejores resultados, tienes que elegir con quién te vas a juntar. Tienes que elegir a quién vas a escuchar. A veces las personas que más amas con apellido propio son las primeras personas que te van a decir que no se puede, que es imposible, que te rindes, que tienes la toalla y que renuncies. Pero sin embargo, si tú eres un emprendedor, si tienes las agallas, la fuerza y la convicción de luchar por tus sueños, quiero decirte algo. Pase lo que pase, nunca tienes la toalla. Pase lo que pase, nunca te detengas. Pase lo que pase, siempre tienes que levantarte y seguir adelante. El camino hacia el éxito no es fácil, es pesado, es difícil. Hay muchas caídas, pero recuerda algo. No hay fracasos, solo aprendizaje. Yo nunca pierdo, solo gano o aprendo. La clave está en aprender de tus fracasos, pero la clave también está en aprender de la gente exitosa. Búscate un modelo a seguir. Observa quiénes son las personas que ya han logrado tus sueños, tus metas. Aquellas personas que realmente tienen lo que tú quisieras tener. El gran Robert Kiyosaki decía, si alguien tiene algo que tú no tienes, significa que esa persona sabe algo que tú no sabes. Sea inteligente para sacar tu cuaderno y decirle, enséñame. Búscate mentores, búscate referentes, búscate gente que realmente te rete a elevar tus estándares. Y no gente que te diga, detente, no lo hagas, es imposible. Párala, no, 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 no. Así no vas a lograr nada. Señores, hoy hay dos cosas que tenemos que hablar. Tiempo y dinero. El tiempo pasa y el tiempo no perdona. El tiempo pasa y no lo puedes recuperar. El tiempo es oro. No, el tiempo es vida. El tiempo es vida. ¿Cómo vas tú con tu tiempo? ¿Estás invirtiendo tu tiempo o lo estás gastando? Un autor decía lo siguiente. La diferencia entre las personas ricas y pobres es lo que hacen en su tiempo libre. El pobre está preocupado en placer. Está preocupado en el Facebook, en quien le da live, en las redes sociales. Está preocupado en ser figureti. Mientras que la gente rica está invirtiendo su tiempo. Está invirtiendo en crecer. Está invirtiendo en mejorar. La gente pobre cree que lo sabe todo. Se cree en la última chupada del mango. Eso ya lo sé. Eso ya lo escuché. Mientras que la gente rica siempre está dispuesta a aprender, a mejorar y a tener mejores resultados. Señores, es mil veces mejor estar en modo aprendizaje que en modo. Eso ya lo sé. Hoy quiero invitarte a que tú seas un alumno del mundo. Hoy quiero retarte a que tú tengas el deseo, las ganas, la convicción de aprender, de mejorar y sobre todo de dar lo mejor de ti. Pero comienza a buscarte gente que te inspire y te rete a ello. Pero cuida a tus amigos. ¿Quiénes van a ser tus contactos? Tome en cuenta que mientras tú quieras triunfar, hay personas que te van a detener. Hay personas que dicen, oye, no, no, no lo hagas. Es difícil. No lo hagas. Es imposible. No lo hagas. Te vas a morir de hambre. Espera. ¿A quién vas a escuchar? ¿Vas a escuchar a la persona que lo ha logrado? ¿A la persona que lo está luchando? ¿O a una persona que no ha logrado nada en su vida? Tienes que aprovechar tu tiempo. Otro punto es el dinero. Cuéntame, ¿cómo te va con el dinero? Mucha gente escucha que dice, el dinero es malo, el dinero es cochino, que el dinero es la raíz de todos los males, los ricos no van al cielo y tanta cosa. Creencias limitantes, tonterías. Señores, el dinero no es malo. El dinero es bueno. El dinero es buenísimo. El dinero es una herramienta de prosperidad. Tú haces mayor bien a tu familia con dinero que sin él. Tú aportas mayor a la sociedad con más dinero que sin él. Ay, no, pero yo prefiero ser pobre pero honrado. Es típico argumento y creencia de gente que está en vicia, que no tiene plata. Señores, ve al supermercado y dile, bueno, no tengo plata pero te voy a pagar con amor. No tengo plata pero te voy a pagar, no sé, con buena voluntad. No, 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 no. Vivimos en un mundo material. En un mundo donde necesitamos el dinero para hacer transacciones, el dinero para viajar, el dinero para pagar la renta, el dinero para los estudios, el dinero para vestirlos, el dinero para comer y para muchas cosas. Entonces, no seamos tontos de decir que el dinero es malo. El dinero es buenísimo. El dinero es una herramienta que te permite poderle llevarle bendición y prosperidad a tu familia. Se me acerca una persona y me dice, Judith, pero yo no necesito más dinero. Yo le digo, ¿y tu señora piensa lo mismo? Y se quedó pensando, señores, el dinero no es la raíz de todos los males. El dinero no es, ¿qué te puedo decir? Eso que es diabólico. No, porque la gente está pensando así, pero la realidad es que el dinero es una herramienta que te facilita la vida y tienes que aprender sobre el dinero. La gente sabe más de fútbol que del dinero. La gente está más preocupado en cosas de fútbol que el de dinero. Yo no tengo nada contra el fútbol. El fútbol es buenísimo, es una pasión. Pero así como le das tu tiempo, tu foco al fútbol, ¿por qué no le das el mismo foco, atención y pasión a aprender sobre el dinero? La mayoría de personas no sabe qué es un activo y qué es un pasivo. La mayoría de personas cree que su carro para uso personal es un activo, no saben qué es un pasivo. La mayoría de personas cree que el suéter que se acaba de comprar, que la ropa que se acaba de comprar es un activo y es un pasivo. La mayoría de personas no sabe cómo generar múltiples fuentes de ingreso, no sabe hacer inversiones, no sabe cómo hacer que el dinero trabaje para ellos. Señores, ya no estamos en la era industrial. Estamos en el siglo XXI. En la era industrial la fórmula era el dinero se gana trabajando duro. Esa fórmula era válida y se justificaba. Hoy en el siglo XXI la fórmula es el dinero se gana pensando. Escucha bien, el dinero se gana pensando, no trabajando. Pero muchas personas siguen trabajando duro. Si realmente trabajar duro sería la fórmula de la riqueza, los albañiles serían millonarios. Y gente que trabaja muy duro y es muy honorable, y no tengo nada contra esa actividad, es muy honorable. Pero sin embargo muchos de ellos no lo son. Y es que la fórmula no está ahí. Hoy la fórmula está en que el dinero se gana pensando, invirtiéndolo, haciendo que trabaje para ti, generando múltiples fuentes de ingreso. ¿Cómo te va con el dinero? ¿El dinero es tu amigo? ¿Quién trabaja más duro? ¿El dinero o tú? Si tú estás trabajando muy duro, haces mucho y ganas poco. Pero si tú haces que el dinero trabaje más duro que tú, haces poco y ganas mucho. ¿Estás aprovechando tu tiempo? ¿Lo estás invirtiendo? ¿Estás aprendiendo más sobre el dinero? ¿O simplemente sigues haciendo las cosas como siempre? El gran maestro Einstein decía, la locura más grande del siglo XXI es que la gente quiere tener resultados diferentes, haciendo siempre lo mismo. Esa es una locura. Yo sé que el cambio es difícil. Yo sé que cambiar no es de la noche a la mañana, pero ¿sabes qué? Si tú tomas una decisión profunda y tienes la voluntad profunda de realmente cambiar, vas y cambias. ¿Pero cómo cambias? Cuando tú te entrenas, cuando tú mejoras. Si tú eres extraordinario, no es porque tú no puedas, sino que no te has entrenado lo suficiente. Escucha bien. Si tú no eres extraordinario, no es porque no puedas, sino que no te has entrenado lo suficiente. Si hoy tú no tienes éxito con el dinero, no es que tú no puedes, sino que no te estás entrenando del dinero, no estás aprendiendo del dinero. Si hoy no has triunfado en lo que tú quieres, no es que no puedas, sino que no te has entrenado. ¿Sabías tú que Cristiano Ronaldo, el entrenamiento era a las 9 de la mañana y él llegaba a las 7? Estaba dos horas antes. ¿Y sabías tú que este hombre, el entrenamiento terminaba a las 3 de la tarde y él se iba a las 6? Él entrenaba prácticamente el doble que otras personas. Y por eso hoy tiene uno de los cheques más grandes en relación al fútbol. Algunos dicen talento, otros lo llaman preparación. La clave y la base de tu éxito, de tu crecimiento, no está en tu talento. Tu talento no es suficiente. Talento sin entrenamiento, talento sin preparación, talento sin disciplina, simplemente mediocridad. Mediocridad. Es fácil echarle la culpa al gobierno, echarle la culpa a los candidatos, a mamá, a papá, a todo el mundo. El único responsable eres tú. Te guste o no te guste, tú eres el responsable de tu éxito o de tu mediocridad. Los ingresos que tienes, tú eres el culpable. El lugar donde tú vives, tú eres el culpable. El auto que manejas, tú eres el culpable. El estilo de vida que tienes, tú eres el culpable. Pero si quieres echarle la culpa a todo el mundo, cuando tú le echas la culpa a todo el mundo, te conviertes en un imán gigante que atrae porquería. La realidad es esta. Si hoy tú no tomas el control de tu tiempo y de tu dinero, simplemente, simplemente estás condenado a fracasar. Estás condenado a tener una vida mediocre. Y estás condenado a hacer un quejón, llorón. Y te vas a tratar de justificar. El mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa. Dos clases de personas. Los que aprenden rápido y los que aprenden lento. ¿Dónde vas a estar tú? Los que aprenden rápido están con la torta. Y los que aprenden lento están con las sobras, con las migajas. Joven, profesional, líderes. Hoy quiero retarte a que te conviertas en una persona extraordinaria. En una persona excelente. ¿Cómo? Entrénate. ¿Cómo? Aprende. No es cuestión de motivación. Ay, motívame. Ay, yo puedo. Yo quiero ir. No, 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 no. No es suficiente la motivación. Necesitas algo más que motivación. Se llama educación. El pasaporte hacia la libertad es la educación. Napoleón Gil lo decía. Se has traído más oro de la mente de los hombres que de la tierra misma. Premio Nobel a la Paz, 1987. El pasaporte hacia la libertad es la educación. Autor del libro Los Secretos de la Mente Millonaria. Lo mencionó. No pretendas tener riqueza material, sino tienes riqueza mental. Importante. Entrena tu mente. Acá está tu riqueza. Acá está tu pobreza. Acá está tu mediocridad. Es momento que tomes el control de tu vida. Es momento que te retes, te inspires y comienzas a aprender de la gente que ya lo logró. Si alguien tiene algo que tú no tienes, significa que esa persona sabe algo que tú no sabes. Aprende. Sé inteligente. Sé rápido. Sé atrevido. Sé audaz. Sé ambicioso. Ay, Judith, pero muchas personas se molestan cuando yo soy anormal, ambicioso, diferente y atrevido. Que se molesten. Que se incomoden. Pero haz de tu vida una fuente de inspiración. Haz de tu vida una verdadera obra de arte. El tiempo está pasando. El gran Miguel Ángel Cornejo lo dijo. Tú y yo tenemos una cita. ¿Una cita con quién? Con la muerte. Algún día nos vamos a morir. No vamos a ser eternos. Algún día nos vamos a morir. Y el día que te mueras, cuéntame tú, ¿fuiste un ser de luz? ¿Inspiraste? ¿Realmente lograste tus metas? ¿Realmente ayudaste a las personas que amas? ¿Realmente dejas un mensaje de amor, de paz, de inspiración? ¿O simplemente dejas una historia de mediocridad, quejas? Es ahora o nunca, señores. Aprovechemos nuestro tiempo al máximo. El mañana es para los perdedores. El hoy para los ganadores. Y tú eres un ganador. Tú naciste para triunfar. Tú naciste para inspirar. Deja de motivarte y empieza a comprometerte. Empieza a educarte, a entrenarte, a retarte, a levantarte y decir, ¿sabes qué? Yo quiero, yo puedo. Yo voy allá afuera y me como el mundo. Yo voy allá afuera y voy a lograr mis metas. Y prefiero morir en el intento de luchar por mis sueños que vivir una vida promedio y mediocre. El tiempo pasa y el tiempo no perdona. El dinero es tu amigo. Aprovecha tu tiempo al máximo. Te garantizo algo. Si tú te educas, si tú te entrenas, si estás dispuesto a comprometerte 100% por tus sueños, la vas a romper. La vas a romper. Las excusas son para los mediocres. El éxito para los ganadores. Comprometete a ser un ganador. Un ganador y un ganador. El éxito para los ganadores. El éxito para los ganadores.